¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico junto al Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que Dios les bendiga. Bueno, hay un tema que ha sido muy candente por estos lados de Chile, y nosotros hoy día vamos a enfocar en la verdadera educación, esa que tú mencionabas en el día de ayer. Esa educación de calidad. Y el sabio aquí, en su libro, enfoca cuál es la verdadera educación que deberíamos tener nosotros como personas. Justamente ahí en el capítulo 1 del libro de Proverbios, el verso 8 en adelante, dice, Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores quieren engañar, no consientas. Si dijeran, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el seol, y enteros como los que caen en un abismo. Si tú miras un poquito, la expresión está, Oye, hijo mío, parece que cambiara la forma de dirigirse que tiene, pero es una forma muy íntima, porque menciona incluso al padre y a la madre, ¿no es cierto? Está hablando, es como un maestro que se dirige directamente al alumno que está enseñándole, mira, fulano de Tano, ¿cierto? Mira, Juan, Pedro, Santiago, mira lo que te voy a decir ahora. Aquí está diciendo, hijo mío, una forma común que un maestro se dirige a sus oyentes, a sus seguidores, y le da estas características que son del hombre o de la mujer que tienen una verdadera educación. Ahora, fíjate. Adorno, dice, de gracias, serán. Justamente. Ahora, fíjate, esto está hablando claramente que la verdadera educación parte en el hogar. Son los padres los encargados de comenzar esta educación. A veces se entrega todo esto al colegio. Esto no es así. El colegio entrega conocimiento, pero la verdadera educación parte en el hogar, porque en el hogar es donde se ponen los principios. ¿Recuerdan que estuvimos hablando acerca del carácter? Bueno, en el hogar es donde se forma precisamente el carácter. Cuando dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Entonces, tenemos que empezar por ahí. Los padres tienen una gran responsabilidad. Son los que tienen que educar a sus hijos y no pueden delegar esta función en otras personas. Estoy pensando en dos jóvenes que aparecen en la Biblia, que son muy nombrados. Incluso todos los niños y los jóvenes estudian mientras pasan por el estudio de la Biblia hasta un José y Daniel. Estos hombres que llegaron a ser grandes hombres delante de Dios tuvieron una educación básica y eso los mantuvo en una corriente, en un ambiente, en un estado difícil para ellos. Los mantuvo dentro de los alineamientos de la verdadera educación. Ahora, ¿qué me dices tú del caso de Moisés? Su madre lo educó durante 12 años solamente y esos 12 años fueron los que hicieron, los que marcaron la vida de Moisés durante 120 años. Claro, incluso Dios tuvo que usar algunos elementos especiales para cambiar un poquito la orientación que él estaba teniendo porque de improviso el hombre se cree con capacidad de hacer cosas para enderezar lo torcido, ¿no es cierto?, cuando es Dios el que tiene que hacerlo y comete los errores. Y Dios lo mantuvo, qué sé yo, allí 40 años en el desierto. O sea, la verdadera educación no es una educación fácil, sino es una educación que tiene un trasfondo un poquito más complicado. Sí, pero... Porque tiene que sujetarse a normas que a veces nosotros, mismo como adultos, no las tenemos y queremos imponérselas quizá a nuestros hijos. Pero fíjate, si Moisés hubiese tomado el camino fácil, creo que era el que mostraba mayor conveniencia. Él en ese momento era hijo de la hija de Faraón. Él fue educado en el palacio, seguramente con servidumbre, vivía una vida regalada. Y sin embargo, su madre le había puesto en su mente, en su corazón, lo que él realmente era. Y él se identificó con los esclavos. Él podría haberse olvidado de los esclavos. Podía haber dejado atrás eso y haberse dedicado a una vida de placeres y, en fin, lo que se vivía ahí en el palacio. Sin embargo, él se identificó y fue por eso que cometió el error. Él pensó que lo que estaba haciendo era bueno y cuando le quitó la vida al egipcio que estaba castigando a un hebreo, él pensó que eso era lo que correspondía. Pero se dio cuenta que eso era insensato en realidad. Porque en la misma vida le enseñó que era insensato. Ahora, hay una palabra que aparece acá, no consientas. Al leerlo rápidamente el texto dice, no consientas hacer esto. Pero resulta que aquí entra este concepto de voluntad de la persona. Porque en algún momento a ti se te presentan dos caminos. Ahí hay que hacer una elección. Hay que hacer una elección. Entonces esa voluntad férrea que está tomada de la verdadera educación que entrega la palabra de Dios, que entrega el Señor, nos hace tomar caminos que nos son torcidos. Porque a veces este hecho de aceptar incluso es tan peligroso que nuestra voluntad, si no está aferrada a Dios, pueden hasta los demonios entrar y hacernos seres humanos muy desdichados en nuestro actuar, en nuestro vivir, y llevarnos a cometer situaciones muy, muy extrañas. Estaba leyendo un libro que trata la problemática de un joven en realidad. Y este joven, bueno, va a tener una mirada, ¿no es cierto?, de Dios muy distinta. Incluso en su juventud empezó a renegar contra Dios una serie de cosas. Pero después analiza su vida y dice cómo Dios lo libró de algunas cosas, de algunas situaciones. Incluso él estaba en una reunión de amigos, ¿no es cierto?, haciendo cosas que hacen los jóvenes, muy impropias. Y en algún momento dice, pasa una señorita. Entonces empezaron todos a tratar de hacer algo con ella, y él en ese instante quiso impedir eso. Y en el momento en que, estoy hablando de esto no consciente, ¿no es cierto?, en el momento en que todos querían, él no quiso hacerlo. Bueno, el grupo era más fuerte, así que se fue. Se retiró del grupo. Y al otro día supo la gran noticia. Habían hecho cualquier cosa con esa niña, y habían sido ellos tomados prisioneros y encarcelados por la situación que habían hecho. Entonces él recapacita y dice, vaya de lo que me libró Dios, con que yo me quedo, no estaría aquí ahora en mi casa, sino estaría en otra situación. Entonces, la verdadera educación no es una educación que se adquiere por sí mismo, sino Dios es que la entrega, da la sabiduría para discernir, ¿no es cierto?, entre el bien y el mal. Fíjate lo que dice Proverbios 1.15. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal. ¿Cuántas veces a nuestros hijos nosotros les hablamos de las malas juntas? Juntarse con jovencitos que solo piensan en hacer barbaridades. No andes con ellos, no te juntes con ese tipo de jóvenes. Tú tienes que elegir buenos amigos. Entonces, los padres tienen que señalar a sus hijos la dirección correcta. Este concepto de andes que es peligroso a veces, ¿no es cierto?, porque nos hacemos amigos de personas que quizás andan involucrados en algunos crímenes, o de tener ganancias deshonestas. Y el solo hecho de estar con ellos ya comienza a mancharnos y a traspasarnos algunas de estas cosas. Por eso es que este de los pies es muy decidor para poder tener una real educación. Amables oyentes, he sido grato estar con ustedes en este día. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. ¿Cómo podemos resistir las tentaciones que la cultura, la sociedad, los amigos y los familiares puedan arrojar en nuestro camino? Bueno, piénselo. Que el Señor le bendiga será hasta mañana.